El peor insulto que puede recibir un mexicano es que le mienten la madre. Así es, resulta realmente incongruente, aberrante que esta sociedad, por un lado haga una fiesta nacional al 10 de mayo, pero por otro lado tenga tanta violencia, tanto acoso, tanto, tanto problema contra las mujeres. Es aberrante. Si queremos ser una sociedad justa, basta de estar diciendo que los funcionarios públicos son hipócritas porque hablan de transparencia y son unos corruptos. Si nosotros mismos acosamos a las mujeres por un lado y veneramos a nuestra madre por otro, estamos siendo también hipócritas. Afortunadamente, existen mujeres que ponen muy en alto este país. Voy a hablarte de Eufrosina Cruz Mendoza, una mujer indígena que llegó a México a estudiar su carrera. Regresó a su pueblo natal, Aquegolani, en Oaxaca, decidió ser presidenta municipal de su pueblo natal. Lo logró, se enlistó y ganó las elecciones. Desafortunadamente, los hombres de aquel lugar decidieron que por usos y costumbres, yo diría abusos de sus costumbres, la insultaron, la apedrearon y la despidieron del lugar. Afortunadamente también, su caso llegó a la Comisión de Derechos Humanos, cobró notoriedad y hoy por hoy, Eufrosina es la legisladora, la presidenta del Congreso de Oaxaca. Por otro lado, tenemos el caso de la doctora Lourdes Diem. La doctora Lourdes Diem es una magnífica académica, economista de profesión, con maestría y doctorado en Relaciones Internacionales. Una gran académica, una extraordinaria maestra, que llegó a convertirse en la rectora de la universidad más importante de posgrados de América Latina en nuestro país. La doctora Lourdes Diem también fue la embajadora de México ante la Comunidad Económica Europea. Y hace unos días nos enteramos que la doctora Lourdes Diem fue nombrada vicepresidenta de la Universidad de Miami. Es un gran honor para ella, pero también para todos los mexicanos. Si quieres respetar a tu madre, tienes que respetar a todos los seres vivos, inclusive aquellos que son vulnerables, niños, niñas, jóvenes y jovencitas. Respeta a todos los seres humanos, incluyendo a las mujeres.